Muy buenas a todos, soy Diego y vamos a partirnos la caja. Bueno, no sé si se me verá bien la verdad, pero hoy tenemos Super Mario Bros. 3. Bueno, vamos a dar a este nivel en el cual nos causó tantos problemas en el anterior episodio. No sé, os acordaréis supongo, la verdad es fácil de acordarse. De que fueron literalmente un fail en toda la regla del mundo. Pero bueno, intentaremos que no nos vuelva a suceder. Lo único que sí que me parece que está yendo un poco bastante petadito. Y obviamente eso supongo en todo momento atravesado el... Está petadísimo el juego. Ahora mismo no sé qué le pasa. Supongo que será, como ya os digo, por el hielo. Pero está en la mierda, ¿qué es? Vale, pasamos esto. ¿Qué es lo que nos mató? Bueno, nos mata ahora. ¿Qué nos ha matado? Seamos coherentes. ¿Qué nos ha matado? Nada. O sea, yo es que... Intento ser coherente. ¿Qué me ha matado? Si es que no me ha matado nada. Es que no... Se ha caído solo el personaje. No... No tengo más que acotar. Se ha caído solo. Se ha caído él solito. Ni más ni menos. Nadie le ha ayudado a resbalarse. No... Va... Chicos, esto me acaba de dar muchísimo asco. Es decir, lo estás haciendo bien y porque se te peta el puñetero juego una y otra vez, no lo puedas hacer. Me da asco, tío. Últimamente, tío, me está yendo muy, muy mal el Mario Bros, te lo juro. O sea, hay momentos y situaciones que me está yendo muy mal, tío. ¡Muy mal! Es que me da rabia porque nunca había ido así, tío, te lo juro. Nunca me había ido así un juego... O sea, el Super Mario Bros nunca me había ido así de petado. Pero, no sé por qué ahora sí. De repente los dos... En este episodio, en el anterior del anterior, es que me ha ido como el culo, tío, como el orto. Y no lo entiendo, ¿sabes? Es como, si al menos supiera por qué, pero que de repente un juego te vaya así de lagado, no es coherente. Vale. Bueno, mi objetivo hoy es pasarme un total de tres niveles, ¿vale? Primero ya está, perfecto. Es mi objetivo, es decir, pasarme en total... Pues eso, la primera mitad del mundo 6. Nada, sí, es lógico. O sea, al fin y al cabo... Sí, le he dado. Vale, ya está. Le he... Lo habéis visto. Lo habéis visto. Yo he exclamado, le he dado porque le había... Dado. Pero de una manera... O sea, le había pegado de una manera... Que no se entiende el por qué no me lo ha contado. Pero de una manera le había dado. Ya está. Yo juego un martillo. No sé para qué se me sirve. De algo me servirá. Vale, tenemos el nivel 3 y el castillo. Perfecto, pues eso lo que sería... Serlo. No. Espérate. Sí. ¿Y esto? Ah, vale. Peekaboo, sit content on your way. Esta, 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 esta. Pues ya está. Vale. Algo me dice que va a ser... Va a ser duro, eh. Porque el hielo me laguea el juego. No. El hielo me laguea el juego. Y eso no... No está bien. Os lo juro por mi vida. Que esa ha sido culpa del lag. De una manera bastante tocha. Bastante tochita. ¿Qué me pasa, tío? Si yo lo estoy... Yo solo intento hacer un juego que divierta, que mole. No intento en ningún momento que salga mal, que se me laguee. Que me vaya tan como el culo como ahora, tío. No sé. Obviamente la serie... O sea, ahora me acaba de decir y si la cancelas, pero es como no, loco. No, no. O sea, esto... Se va a tener que jugar. Lo único que me va a dar asco. Si sigue así, tío, va a dar muchísimo asco jugarlo, eh. O sea, un juego que estaba... Me estaba gustando por eso. Porque iba muy suelto, tío. Me gustaba jugarlo porque era muy suelto el juego, tío. Ibas muy fluido, tío. Y molaba. Si yo... Si a mí me gustaba tanto este juego, era por eso. Ni más ni menos que por eso. Ni más ni menos que porque iba suelto. Ni más ni menos. Pero ahora mismo... Es que de verdad me está... Me está dando asco jugarlo, tío. Es decir... Me está dando asco que vaya tan la... Mira. Eso, eso es lo que no puedo permitir. Eso es lo que no puedo permitir del juego. Que de repente haga... ¡Pup! ¡Hala! Y se te entrecorte. ¿Sabes? Es como... Si voy a morir, pues me enseñas la animación de que voy a morir. Y entonces ahí igual puedo hacer algo. Puedo evitarlo. Casi no me salta. Y yo me hubiera rayado. No sé, chicos. Es solo por el hielo, ¿yo? Yo... Intento pensar... Que es solo por el hielo. Y la... La anterior vez que... Que se me... Tal... Pues... Por... Por... Yo que sé. Ahí no sé. Un episodio más. Pero... Intento de veras, chicos. Pensar que es... El puñetero hielo. Tomar por culo esos bloques. Madre mía. Morir dos veces seguidas por esos... No me salta. No me ha querido saltar. Ha sido... Un grande que no. Me quería personalmente llegar a... Ahí sí. Ahí... A ver. Tonto no soy, ¿vale? Tonto no soy. No... Esa ha sido por el... Por el hielo porque es el funcionamiento del puñetero hielo, ¿vale? Hasta ahí... Tonto no soy. Es decir... Vale. Ahí no ha sido la... Y te lo puedo acertar. Pero ahora, por ejemplo... Esto... Esto... Pues sí que es. ¡Ahhh! ¡Qué asco! Estamos casi al lado. El objetivo del juego, no sé si lo sabréis ya. Me cago en el hielo de mierda. Es pasárnoslo... Jugando todos los niveles. Por si alguien, yo que sé, ha venido nuevo. Pues este es el objetivo de nuestro viaje. Pasarnos el juego entero. Disfrutarlo. Pasándonos todos los niveles. Y... Básicamente es eso. Es pasármelo. Yo... Sin ser nada. Es decir... Si estáis viendo, estoy guardando cada poco. Porque no quiero perder vida. Porque la idea... Es no perder el tiempo tan valioso. En hacer el subnormalito con... Pues con las cosas, ¿no? Es decir... No hacer tanto el tonto. Ahí como... ¡Oh mierda! He perdido en lo que se carga. No sé qué. No sé cuántos. Bueno, pues hago así. Simplemente. Continúo. Además es como una especie de checkpoint. Porque aquí hay checkpoints. Lo que se dice checkpoints. No hay. Con lo cual... Pues eso es mi propio checkpoint. Que... Pues para no... Que no me toque tanto las pelotas. El juguetecito. Básicamente. No hay mucho más que decir. Y entramos en esta mierda. Si me deja. Gracias. Gracias. Bien. Vale. Vamos bien por ahora, chicos. Considero yo al menos que voy bien. Mira, que le den a la estrella. Yo llevo bastante tiempo diciendo que le den a la estrella de mierda. Me preguntaréis por qué. No lo sé. Pero estoy... En este juego... La estrella la odio. No. No va en coña. Es decir, no. No tiene ninguna coña esto. Odio la estrella. Me parece una mierda bastante tocha, tío. Vale. Genial. Uno. Cero de nuevo. Bueno, lag. Esa, esa. Espero por lo que Dios quiera que se haya visto eso. Que se haya visto... Que se esté viendo todo mi lag. Que se esté viendo, por Dios. Te lo pido. Porque es que luego me van a llamar quejica. Y... Que se vea, por favor. ¡Hala! Gracias, puerta de mierda, por irte. Nadie te quería en ningún momento. Vaya, hombre. Bueno, y esto, para que no lo sepa, me lo hago al azar. Bastante increíble porque no lo necesito ni lo uso. Pero bueno. ¡Hala! ¿Cómo vamos? 12 minutos. ¡Perfecto! Último nivel. Espero que haya guardado. Este es el último nivel. Mi objetivo ya está cumplido. Si nos encima pasamos más, sería, como ya os digo, perfecto. Con lo cual... Ahí, ahí. Se me ha resbalado. Bueno, los vídeos también. Es que esto es un episodio, yo que sé, le estoy repitiendo las cosas como un pelele. Para la gente que haya venido nueva. Pues los episodios constan de unos, más o menos, 15 minutos, todos. El cual no paro de morir. Ahora, en esto, lo estoy... A tomar por saco, loco. A tomar por saco, pero también pierdo. A tomar por saco, ¿qué? Pringa. Ahí, ahí, ahí. Aguanta esa. Aguántame esa posición. No aguantas esa posición. Haces ahí un poco la Warnish. Sinceramente, paso la seta. Creo que no me va a servir para nada, porque el máximo peligro que hay aquí es caerte y caerte en equilibrar la seta. Esa ha dolido... Uy, cómo ha dolido esa. Poco se habla de cómo ha dolido esa. ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué es mágico, no? Es lo que me han intentado transportar con esto. Es magia pura y dura, el pringado ese. Asco, asco. Mi sentimiento puro y duro de asco. En teoría está pasado, ¿eh? Madre mía, 20 saltos, ya está. Vale, pues nada. Este ha sido el episodio de hoy, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. En el episodio siguiente nos vemos. Adiós.